Bueno, cuando ahí se dice que ustedes no van a cobrar, como quien dice, yo tengo el testamento en mi mano, en mi dinero, y yo le pago a quien quiera. Esa palabra fue la que Johnny Portora quiso dominar la cuenta a nombre de la central, para él pagarle a quien él quisiera, porque esa es la idea de poner eso en el contrato. Voy y repito, Eloisa no sabe cómo se ha desarrollado esta película. Eso coincide con la carta que le pidió la central de derechos, una solicitud de banco de reserva, para ellos pagarle a la familia, la central de derechos pagarle. Por eso hoy en día dice a Daniel Santiago que la central de derechos es que le va a pagar a la familia, porque ellos quieren manejar el dinero para ellos pagarle a quien ellos quieran y pagarle la cantidad que él quisiera. Entonces, esa es la parte que coincide. Pero qué pasa, hasta donde tenemos entendido el banco de reserva o el Santander no cayeron en el gancho de que sea la central que haga el desembolso, o si no, simplemente las obligaciones jurídicas. Simplemente, pero no ellos tomar la decisión de pagarle a quien ellos quisiera. Él puede suspenderle el pago a un heredero porque se quejó. Bueno, la ley está ahí y hay más abogados que pueden pelear tu pleito. ¿Me entiende? El abogado no puede llevar la familia al extremo de cuando sea un desembolso, sacarlo por un reclamo, porque entonces se está sentenciando a muerte inmediatamente a una cosa así. Como quiera, disfrutará o no disfrutará, no lo sabemos. Mejor que comience a disfrutar desde ahora, porque de ellas hay una cosa si estás sentenciándose a muerte. Eso no es un secreto. Entonces, Luisa, todo eso es amañado. La familia te pide para que no te falten el respeto y después tú digas que tú vas a demandar a la familia, porque la familia no tiene paciencia cuando defienden al abogado. Yo te suplico que no interfiera mucho en lo de la familia defendiendo al abogado, aunque sea por la ley. Nada que beneficie al abogado no interesa escucharlo, porque ha sido un violador de su propio contrato. Esa es mi única palabra para que después tú no vengas. No, que te voy a demandar si te dicen algo de compuesto, porque estamos muy brutos. La paciencia de nosotros ya no existe. Bueno, primo, Francisco, Luisa parece que no está muy atenta a lo que se está hablando. Parece que Luisa no sabe. Buenos días. El problema es que hay. El contrato de Contalito y la central fue un contrato amañoso, solo beneficia al abogado. Y en un contrato que ella quizás no tiene, donde la comisión de familia, la llamada comisión de familia, que pertenece al mismo abogado, no a la familia, dice que solamente el abogado puede ser demandado si él usa el dinero de la familia o lo debía o lo desaparece. Lo cual el mismo abogado lo que ha hecho es desaparecer el dinero, pero ella no tiene conocimiento. Otra cosa, si el abogado ha hecho ocultamiento de informaciones verídicas, no ha dado monto ni cantidad de lo que ha recibido nunca y ha mentido durante siete años, entonces el contrato es el mismo que lo ha tomado ha sido el abogado. Cuando un abogado tiene intención de robo, intención de robarte lo tuyo, hace un contrato mañoso que el 99.0% lo beneficia a él y jode a su cliente. Porque ese es el plan de un delincuente cuando no quiere hacer las cosas con transparencia. Entonces Eloisa no está entendiendo que aquí se está emplazando al abogado para que entregue ya por la vía legal, para que esto no llegue a consecuencia de calle. Se está buscando la vía legal, ¿me entiendes? Eloisa, tú no vas a entender el desarrollo. Parece que los portorialistas te están llamando por detrás de la banda de él y dicen eso. Yo ya soy viejo, eso lo sabemos. Aquí decían también que si usted no quiere hacer abogado que fuera a buscarle papel y la procuraduría fue y buscó. Y la procuraduría no era heredera. La procuraduría fue y le quitó todo esa caja de ahí. Le ahorró el trabajo. Eloisa, te recomiendo. ¿Cómo te explico? Que te pongas al tanto de lo que ha pasado. Vídate del contrato. Eso es un contrato amañado donde el delincuente de un abogado corrupto, porque si el contrato es tan bueno, no se ha ido a entregar a la procuraduría o a la fiscalía. Pregúntate eso y lo hizo. Si tú como abogada hiciste un contrato ama a favor tuyo y tú recibiste lo viene y los clientes te reclaman porque tú le hablas muchas mentiras de pago. Manda gente a hablar de pago para no entregar y debía dinero y se lo da a personas en particulares, como ejemplo al Estado. Y te asocia con el Estado. Hace un contrato para que el heredero no te reclame, pero tampoco tú le has dado nada a ese heredero. Entonces, ¿qué beneficio tiene el heredero? Daños y perjuicios. Eso es lo que recibió esta familia, señor Eloisa. Daños y perjuicios durante más de siete años. Le dejo con ese chico. Muy buenas noches, familia Rosario. Buenas noches. Tomás Rosario Amparo de nuevo por aquí en esta noche. Familia Rosario, este día 7 miércoles, por favor, no te quede en tu casa. Por favor, a ti que se te ha muerto un familiar, a ti que tiene una persona enferma, a ti que está pasando calamidades, hambre, miseria, por favor, no te quede en tu casa. Este día miércoles, día 7, es el gran día donde toda la familia Rosario estará frente a la Procuraduría General de la República, reclamándole a la señora Miriam Germán que le dé una respuesta con relación al caso de la familia Rosario. Que queremos a Johnny Puerto Real Reyes delante de los tribunales, delante de la justicia, poniendo las cosas claras de qué fue lo que hizo con la herencia de la familia Rosario. Familia Rosario, llegó la hora, no podemos seguir esperando más tiempo, que los días no estén pasando, que las horas no estén pasando, los días, los meses, las semanas y los años, y todos los días con los mismos cuentos y la misma historia. Ya es hora de que le demos un final a esto para que la familia podamos todos descansar y tener paz. ¿Por qué esta familia no tiene paz? Todos los días es una guerra, todos los días es un sufrimiento, todos los días es un tormento. Y es hora de que le pongamos un final a esto, a nivel jurídico. Porque ya que a la buena no se ha podido, por lo menos a nivel de la justicia, esto hay que terminarlo ya. Familia Rosario, yo te invito que este día 7, miércoles, todos acudiremos a la Procuraduría General de la República y hacia el Banco de Reserva, donde a nosotros van a tener que darnos respuesta, qué ha pasado con lo nuestro. Familia Rosario, si a ti te duele todo lo que está sucediendo en esta familia, no te quedes, ven como puedas, ven en bicicleta, ven en caballo, ven en burro, ven en motores, ven en guagua, ven en camioneta, ven en todo lo que tú puedas venir, ven en camiones, pero como pueda, ven, no te quedes, este día 7 todos estaremos ahí, trae corneta, trae letrero, trae a tu amigo, trae a tu vecino, trae a tus familiares, trae a todo lo que tú puedas traer, pero traerlo, porque es importante que todos estemos ahí como una verdadera familia. A ti primo que vive en los Estados Unidos, en Europa, España o cualquier parte del mundo, Puerto Rico, donde sea, ayuda a tus familiares que están aquí, envíale dinero a tus familiares que están aquí en los campos, para que ese día no dejen de asistir, que ya que tú no estás, pero tienes una persona que te representa aquí y allá, donde esté, para que acuda aquí a esta gran manifestación. Buenas noches familia, este audio regla por todos los grupos y esperamos que todos nos unamos allá. Lleva algo para que suene, una corneta, lleva un letrero, pero lleva algo, porque queremos que esto ya se termine ya. Es hora de que le demos un final, para que tenemos la paz que necesitamos. Buenas noches familia y Dios me lo bendiga a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.